Bien, ¿y tú? Bien, así, pensándote ¿Quién? Y eso, a ver, contame ¿Te quiero invitar a algo? ¿A quién? ¿Te apetece unos buenos cocktails? ¿Cuándo? Ya, es que estás aquí con Chanti ¡Ya, yo, ya! ¿Por qué no me quieres meter a Chanti por los dos? No, 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 mira ahí No, 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 no es eso Solamente pues queremos parchar con vos Ya no podemos ser amiguitos Sí, es que nosotros somos amigos Por eso, entonces, ¿por qué estás mal pensando, mal interpretando? Ok, pregunta ¿Nicol sería capaz de darle un beso a Chanti y ya? ¿Un pico y ya? ¿Y cómo, por qué? No sé, o sea, ¿serías capaz? ¿Cómo es y por qué? No sé, o sea, tipo ¿Amigos? Sí ¿Cómo harías? Es que usted se besa a sus amigas Yo me he besado a muchas amigas Yo también No, ya no, ya no, ya no Si Chanti es alguien, si Chanti es alguien, entonces ya es un red flag Ya no, ya Eso no va a ser saliendo de mi boca, ¿ok? No, está saliendo de la boca de Chanti, eso soy yo Tú sabes que yo soy muy perro, Nicole Sí Usted no es perro ¿Sí? No, usted sabe que no Tengo que tomarme la gorra Bueno, entonces, solo esa pregunta Bueno, no respondas eso ¿Qué estás haciendo? Eh, si adivina Me llega Si adivina, si adivina, lo pienso No Ay, no Ay, ni que nosotros fuéramos una mierda Vamos a tener un plato de segunda mesa, amiga Sí, hijo, cada vez que sale conmigo la pasa rico, weón Me hace sentir mal Ay, usted sabe que nosotros sí pagamos rico ¿Qué le pasa? Por eso, entonces, porque dice lo pienso Voy, porque en ese momento estoy en la casa en pijama Oh Eso, en la casa en pijama Qué suave, la verdad Mira, lo que pasa es que vos tenés como 21 años Yo ya tengo 25 Yo soy la señora del grupo, ¿listo? Chanti, ¿cuántos años tenés vos? Decirle ahí 25 también Ahí está Ay, qué mentira Es que no Obvio, ¿sí? Chanti tiene 25 Ah, tiene como 18 Ojalá, pero dale El mío, qué rico No, Chanti tiene 25, Nicole, real, real Él es el más viejo de todos nosotros No le creo Yo el más viejo que Daren Yo el más viejo que Daren Te lo juro Y Daren Ah, pero ¿por qué tenemos que hablar de los huertes de aquí? ¿Por qué todos quieren hablar de la gente? Porque, porque somos flaquitos, güey Y todos maltrechos, no podemos Ay, no, yo solamente Yo solamente quiero satear Ah, está bien Como lo estás pensando ¿En serio? Chanti, vení Chanti, ¿qué le pasó? No, güey ¿Por qué? ¿Estás llorando? No Bueno, Nicole Entonces, ¿vas a venir o no? ¿Qué? Oigan, es que me... Vení, Nicole, ey Por favor Yo nunca he compartido tiempo con vos ¿No? ¿O sea que? Nunca La única vez que compartimos tiempo En el concierto Que ni que me volteo a mirar Le preguntaba cosas Y hasta me ignoraba Pero... Si le estabas hablando a mi amiga ¿Qué estás diciendo? ¿Cuál amiga? Pues ella sí me respondía ¿A vos no? Ay, sí, claro No, vení Nos vamos a un escoterito Y te hablamos relajado Dímelo No, pero primero ¿Por qué los hombres Solo les gusta tan vale? Pues Porque es que nosotros Somos muy fáciles O sea, nosotros ¿Este navidad o qué? Pero ese O sea, nos gustan los parches fáciles Ajá Los raras No hablan mujeres Chanti, usted ni siquiera Usted ni siquiera Me habla Me salió Mira Yo no te digo nada De esas cosas Porque yo pienso Que hoy me vas a dar en visto Ya que hoy me diste el visto Ya que hoy me diste el visto Bueno, yo voy a empezar A hablarte mucho mejor Te voy a tratar Chimbito y toda la vuelta ¿Cómo? Esas inseguridades no van No, porque es que No sabíamos con quién Pues que obviamente Como no tengo tanta comida Entonces no haría como Yo tan atrevido A decirte Hey, hola Si pidas Yo no me he creído Y no Es que tú me puedes hablar Como un amigo normal Obvio Es que eso es lo que yo voy a hacer Tú casi cuando Chanti Te manda una foto Y ya ¿Yo pa' qué? No, pero solo Porque los hombres creen Porque los hombres creen Que a uno le gusta eso No, pues es una pregunta Y ya No, yo La que le diga eso Lo está engañando Porque a las mujeres No les gusta Que le manden fotos ¿Cómo que no? A mi mamá le encanta Que le manden fotos Sí o que yo Oícala eso Digo que sí Digo que eso es chimba No, no, también Bro, la otra La otra La otra La otra La mi mamá Y tenía Tantas fotos Del perro Oye, ella Que me dio asco Yo tiré el celular A la mierda ¿Qué estás diciendo? ¿En serio? A la mujer Le encanta Que le manden fotos A mí no Bueno, Nicole Entonces vení Porfa Oye, pero Pero Vení o vamos Es más Yo te voy a mandar Una foto Para que los veas Como son Para ti A ver Pero puede ser En un ángulo Así súper sexy Sí Oícala eso Ah No manda No manda Una Que ponga Cachante No, no Ya Eh Va a estar en mi celular Nicole Eso no va a salir De mi galería No No Estás bien Yo no Ahora la manda Ahora la manda Para que la hagamos Solamente una vez Y no podemos Reenviarla No, no puedo hacer eso No, pues es que Mira la foto De perfil Que tiene Nicole No, pues ya ¿Para qué más? Sí, ok La verdad ¿Qué? ¿Qué? Con esa tanga Todas metidas Al fondo Ay, cara Este ¿Qué? 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 Eh, Nicole Tenemos que salir Espera que nos manda La foto ¿Por qué no llega La foto? Eh, sí Convéncenme Denme cinco razones Para que yo Ok Cinco razones Primera Yo digo una Y vos decís otra Listo Listo Hoy es sábado Y la vida Hay que disfrutarla Esa es la primera La segunda es Que vas a compartir Con grandes personas Y con la cual Te vas a reír demasiado Ajá La tercera es Eh, Y por qué Cinco razones Demasiadas Yo lo encontré Sería bien Nicole La tercera es Que tú siempre Que sales conmigo La pasas bien Tú sabes que sí Ajá La cuarta es Que tenemos Los mejores cocteles De todo Medellín Y sus alrededores Solamente para nosotros Ajá Pero es que estoy a dieta Todos estamos a dieta Nicole Yo entro ya el lunes A gimnasio Todos entramos al lunes No te vas a arrepentir No, Mis, 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 Mis que, Mis cuadritos No se sacan Con cocteles Ajá Ay, Dios mío Pero por qué Tan amarga Yo no entiendo Qué le pasa a Nicole Huevón No, Nicole Es que hay alguien En tu vida ¿Es eso? Sí, La verdad Ay, Si vos sabes que estoy soltera Entonces Yo te conté que yo estaba soltera Ya hace un mes O sea, Ya soy sola Pero ¿Cuánto tienes por ahí Un milito que te mantiene el día? No, Es que no Ok, Pregunta rápido ¿Cuánto llevas a soltera? Dos meses Uy, Pero yo cuando me llamé A mucha Ni de rato Desde antes que me fui de viaje Y que yo me fui como por allá Paso Desde ahí Ok Quinta razón Vamos a dañar esa racha ahorita No, Oigan, Oigan a ella Dale, Nicole Se le puede Verdad, Nicole Mira, Yo la di en punto Ese stream va por allá No, Yo le voy a decir una cosa Yo ya Yo ya soy Otra vez Ya para mí El mancaya Volver a tocar eso Ay, Hueco chala Tiene que trabajar Más que un hijo de madre O sea, Vas a ser una mujer Muy difícil de ahora en adelante La verdad, Sí Ya lo es ¿Cómo haces? ¿Esa cantera fácil o qué? Ay, Ganar Este juego ¿Qué va a decir? Nicole es difícil, Yo a Nicole no le he conocido manes Pero siempre le caen, Huevón Dame estas meses, Bro, Que se viene estallado Y te voy a casar detrás de mí ¿Vos decís? Te lo juro Bro, Yo ya voy muy destinado, Parza, Literalmente, Lo es mi un muro Te lo juro A Nicole le gusta la gente fuerte? Los musculosos? O sea, Le gustan cari lindos Espérate, Espérate que diga, A ver ¿Cómo así? Pero, ¿Cómo así? ¿Cómo así? O sea, ¿Cuál es el físico que te gusta a ti? Físicamente Tipo con bozo, Calvo Ay, Trabajo Porque pues hoy se hace esa mucha rata en Twitter Dice que Es verdad que todos los manes que se meten con bozo No, Habla claro, ¿Cómo te gustan? Ah ¿Cómo te gustan? En serio Mira que yo siempre he querido un morenito, Puedes usar los morenos Ok ¿Ya estoy empezando por ahí? Ya Chanti está convirtiendo ya un pedazo, Ya, Cepajito aquí Puedes usar morenitos Chanti está el 5% moreno Uno, Uno, Uno Pero no me gustaba que sean muy grandes, La verdad, O sea, Me gustan como un plaquito rayadito Sácalo Listo, ¿Qué más? ¿Qué más? Que se vistan bien, Obviamente, Pues que tenga flow, Flowcito Ajá Sí, Obvio, Deja tu que ir trabajando, No, Obvio Yo siento que a todas las mujeres sí nos gustan los tatuajes, Usar como obvios tatuajes Listo, Ajá, ¿Qué más? Que tenga, Que tenga, Que tenga, Ah, Pero estamos hablando físicamente, Sí, 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 Físico, 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 Bueno, Que tenga los dientes bonitos, Es una cosa, ¿Estás describiendo a Chanti o algo así? Yo creo que sí, O sea, Literalmente, Todas cualidades van, Todas, Todas, Todas van, Literalmente, O sea, Literalmente lo que estás diciendo, Yo lo tengo y hasta demás, Sí, Ajá, Me falta ver, Bueno, Nicole, Vení un ratito, Porfa, Y te pasa, ¿Hoy está media horita? Media, No, Si fue, Vamos a ir a parchar 30 minutos, Pero seguimos, O sea, Vamos a parcharme ya en el stream, Y luego seguimos a hacer lo que vos querás, Ay, Pero es que estoy en pijama, Venite en pijama, Sí, Venite en pijama, No, Parce, Pero es que yo no tengo en qué ir, Ay, ¿Cómo así? No, Ya quiere que yo le haga a Karen que vaya y la recoja, Bro, ¿Sí? Sí, Eso es, Ah, Mierda, No, ¿Dónde está Karen? Que está en la isla, Ay, No, Parce, ¿Daren qué? Bueno, Entonces, ¿Mando alguien por vos? Pues es que la verdad, Es que la verdad sí no, O sea, No, No, Yo no tengo en qué ir, La verdad en ese momento, Yo le mando un pick up en un momentico, Ay, No, ¿Cómo así? Es que no está en la isla, Claro, Porque es que tú, No, Pero no es por eso, Es que tú vives muy lejos, O sea, ¿Tú crees que yo me voy a meter toda esa trocha? O sea, Estás bien, ¿Qué? Que toda esa trocha, Con esa trocha, Con esa trocha, Me está haciendo la finquita, Bueno, Entonces, Entonces manda alguien por vos, ¿Y si vienes? Escribale a Daren a ver, ¿Qué está haciendo? O sea, Percibiendo a alguien, ¿Por qué tiene que ser Daren? Ah, Bueno, La percibí, Puede dar a alguien lo que sea, Bueno, Le voy a escribir a Daren a ver, Bueno, Pero manda, Mande la foto a ver si es verdad que está en pijama, Porque no, Sí, Yo quiero detallar, Yo voy a estar charlando, Bueno, Ya te la voy a mandar, Vale,